Esta es una junta que ha venido de ceros, entonces pues todo era dificultades, valga la verdad decirlo. Hacer una carta tocaba que ir a buscar quién tenía máquina de escribir. Hace un par de años el doctor Jaime Vargas convocó y estuvimos pendientes de todas las convocatorias. Nos llegaron elementos, computador e impresora. Un computador muy importante, ya nos evitó el ir a radicar una carta a cualquier oficina. Nos dieron megáfono, video BIM, equipo de sonido y nos dieron sillas y mesas y carpas. La dotación de sillas y mesas era muy importante porque lo que tenemos ya está muy deteriorado, entonces eso nos va. Las carpas son muy necesarias porque nosotros los eventos o alguna cosa en el campo, en la cancha de micro, pues hay que instalarla. Algún día alguna emergencia aquí, Cruz Roja o algo, que eso está dentro de nuestros planes y todo, entonces se tiene listo para lo que sea. Nosotros estuvimos muy pendientes, muy pendientes de qué había y por eso nos fue tan bien. Nosotros yo creo que clasificamos para todas las convocatorias, en todas sacamos algo. Gracias. 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 Gracias.